Creo que he encontrado los fondos de jubilación de Derek. Tenemos 27.657 con 800 centavos, porque estuvimos trayendo autos aquí al demoledor, al RALS del demoledor, así que pues bueno, por cada auto nos daban 400, así que fue así que todo. Así que ahora vamos al centro de misión, bueno, a la misión en sí. No pasa nada, eh. Ah, por cierto, nos está buscando la policía, así que si paramos por un... bueno, un sumeradito. Aunque... no, no, sí, sí. Vale, vamos a ir primero a comer, porque no tengo casi vida, si se dan cuenta tengo la regenerada normal por el personaje. Bueno, ya llegamos al comedor, en este caso se ha... hamburguesería, el Paid Dinner. Vamos a ver qué comida nos venden, y bueno, supongo que hamburguesa, ¿no? Buenas. Señora, señora, quiero una hamburguesa. Justo como lo cocinaba, mamá. Sí, sí, bueno, quiero... bocadillo, hamburguesa, sí, sí, una hamburguesa. ¿Puedo hacer algo más por ti, guapo? Está, me llenó la vida. Vuelve pronto. Bueno, eso, de volver pronto está... Está raro, ¿no? Hostia, la poli. Me vio, qué tonto. Y bueno, llegamos al... Bueno, a ver, a ver, a este. Deep... Deep Tongue... A Power Pearl, o como se diga. Vale, buenas, necesito un traje. A ver. No me interesa, pero... La cosa es salir, sin que me descubra la poli. Sí, sí, sí. Para, bueno, este auto... Está en la caca. Vamos a quitar esto. Y vamos para acá, ¿no? Necesito un auto nuevo. Y qué mejor... Que este. Lo abrimos. Hostia, no. No me jodas. Posible vehículo robado. Sí, posible. Recibido. Ahí es. Vehículo robado. Perseguimos al sospechoso. Sí, sí, percibido. Recibido. Deténgase, alto. Yo quiero. Obligame, perro. Vale. Oh, ¿seguimos? Aquí viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Viene y no están aquí. Fíjate. Parguela. Ya llegamos. Este tipo está loco, acabemos con él. Un poquito así. Recibido. 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 Vale, subimos con Joe. Y, bueno. Joe es aquí. Joe es aquí. Bye, guys. Joe no estaba. Pensé que llegaba tarde, así que fui a por algo de comer. Dos horas más tarde, Joe seguía sin llegar. Se hacía de noche y me estaba preocupando. Tenía que buscarlo. Seis horas después. Quizá Joe ha hablado con Eddie en el falcón. Joe, Joe, Joe. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Joecito? Sí. Vale, santo. Es una carcurre. Sí, ¿por qué no? Vale Vayamos con Eddy Gírate Vamos a dejar el auto aquí, justo, en la entrada Vamos A ver Si no me tiran directo a la misión Si no me tiran directo a la misión, vamos a comer algo Vito, me alegro de verte ¿Te has enterado? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto ¿Qué? Los putos chinos lo asesinaron a plena luz del día ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Bueno, Henry quería que participase en un negocio Pero, pasé, ¿qué ha ocurrido? Henry es Bueno, era estúpido Traficaba con droga con los chinos Sabía que estaba prohibido y lo pillaron Carlo le puso una multa y le dijo que se olvidaría del tema Pero los chinos traicionaron a Henry Y se lo cargaron en mitad del parque Mierda No conviene hacer negocios con los amarillos Pero aún es peor Henry no trabajaba solo Ayer alguien se cargó a un montón de chinos en Chinatown Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci Ya han empezado a amenazar a Vinci Si esto no se arregla rápido, la mierda nos llegará al cuello ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie, te lo juro ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días Pues tienes suerte Ahora Carlo está fuera de la ciudad Pero cuando vuelva Esto se va a poner feo No jodas Espero que no me estés engañando, Vito Pues Probemos con yo Suelo estar bien informado Joder Joe está más Más allá que para acá, supongo Oye, Joe ¿Dónde estás? Joe Vale, aquí se supone que Ojo, ¿está aquí? Vale ¿Dónde es? ¿Aquí? Ah, no No puedo pensar Ah, aquí es Ah, no Aquí, aquí Vale Vale, él es arriba Aquí Eh, Giuseppe Busco a Joe Bárbaro ¿Ha estado aquí hoy? Aló, Vito Sí, Joe pasó por aquí Genial Llevo buscándolo todo el día ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no No creo que lo supiese ni él ¿Y eso? Bueno Buscaba un trabajo Pero antes de terminar nuestra conversación Unos tipos se lo llevaron ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci Dijeron que el señor Vinci Quería hablar con él ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé ¿Quizá a su bar, la Mona Lisa? Mierda ¿Pasa algo? No lo sé Digamos que últimamente No nos llevamos muy bien Con el señor Vinci Ya, Joe no parecía muy contento Tengo un mal presentimiento sobre esto Será mejor que averigüe qué pasa Espero que no sea grave Buena fortuna, Vito Buenas tardes Me alegro de verte Sí Tengo que decirte que tengas cuidado Ya lo sabes No Sí, sí Ya lo sé Vale, hay un taxi Hostia Hombre blanco con un arma de gran tamaño Mentiras Recibido Adiós No quiero No quiero Obligame Vale, se me miren Buenas Thompson En la calle Me empieza a perder La policía Vale, vale Hay cosas que uno no sabía En Estados Unidos Esto no pasa Ajá Te pelotú Vale Lo siento señor Siempre Ah, estoy Quieto Quizá no te mate Hola, colegas ¿Qué pelotas tiene este tío? Yo también me alegro No muevas ni un músculo Vamos Escucha al amable camarero Y deja de joder, Vito Primero Debo pedirte que tires lentamente tus armas al suelo Nada de tonterías El camarero tiene el pulgar más rápido de toda la ciudad, ¿verdad? No estoy armado Vale ¿Y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos Busco a Joe Bárbaro He oído que tus hombres lo trajeron aquí Quizá ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada El señor Vinci no piensa lo mismo Quería unas cuantas explicaciones Y Joe se las está dando Y ya que has venido ¿Por qué no te unes a ellos? ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres Pero calma La vista es maravillosa Hostia Mierda ¿Qué tal, Joe? Esos capullos han ido a mear Genial ¿Pero puedes decirme por qué coño estamos aquí? El viejo cabrón de Vinci no ve lo que pasa delante de sus narices Y cree que se lo puedo explicar Idiota La pareja feliz ya está aquí Bienvenido, Vito ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo Luego se arma un follón en la ciudad Los chinos, los negros Todos se pelean como lunáticos Y ahora Esos cabrones amarillos Amenazan con matarme Está todo fuera de control Soy muy viejo para esto Así que me vais a decir ¿Qué diablos pasa aquí? Vamos Soy todo oídos Señor Vinci, mire No sé qué diablos está pasando Créame Yo y yo no tenemos nada que ver Eso no es lo que quiero oír Ya, bueno Ese es su problema Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda Pues qué pena A mí, mire Por fin Tenemos poco tiempo Debemos hacer algo Venga Intentaremos romper la tubería Venga, ayúdame Yo solo no puedo Muy bien Uno Dos Y Tres 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 Otra vez Dos Tres Hostia Se desaltó el suyo Toma Vale Uno por unidad Cabronazo de mierda Ven aquí, cerdo Quita Quita Segundo por unidad 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 Y Tu casa Pa' Si se mató Quiero Quiero mati Y a su barco le llamo Libertad Y se fue Pa' bajo El otro Que el otro Gil Se había al fondo Que no se la vuelta 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 Es que tengo que hacerlo Todo yo Se lo ha cargado ¿Qué quieres? ¿Que no me lo cargara? O si Quiero armas Ok Ok Está bien Yo Yo Toma eso Cabron Que cojones Pasa contigo Está justo ahí Hostia Tengo vida No 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 tengo vida Que no tengo vida No tengo vida Estamos生ge% O sea No tengo vida Ve, ve, te tengo cuidado Dios Este es un paixas Ajá, sabe la cabeza No se ve Basta, no Oh, vale Vale, espera aquí Adelántate, te cubro ¿Qué me parece? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Qué te parece, eh? ¡Venga! Vale Cuidado, regeneramos Supongamos que lo mate Supongamos que se fue como Amago Ahora sí O sea, el fuego está muy... muy candente Vale Oh, sí, oh, sí, oh, sí Cuidado Oh, cargamos vida Es que el fuego no deja ver Uff, eso sí va a ser complicado Vale 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 Vale, escopetas Vale, escopetas Vale Ojalá Lo ganó Ya está Vale Tengo escopeta Sal 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 Puta, no salgas Oh, no, no, no Tengo escopetas Vale Vale Oh 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 Ahora, por donde va? No 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 ¡Está justo allí! ¡Dispárale! ¡Vale! 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 ¡Vamos a usar las estructuras! ¡Vale! 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 Hundle, ostia ¿Dó? Cómo le toco yo Puede ser que... arriba Vamos a irnos. Arriba. Vale. Vale. Espérate. Vale. ¿Dónde está Nant? Ah, vale. Vito. Me han jodido bien. Creo que necesito un médico. Vale. Vamos a llevarte al Greco. ¡Sal de una puta vez! ¡No me mates, por favor! ¡No, no te voy a matar! ¡No necesito el auto para llevarme aquí! ¡No! ¡No, nos va a matar! ¡No! El pecho, cuando respiro. Voy, voy, voy. Un pecho, un pecho. Tranquilo. El Greco te va a curar. ¡Claro! ¡Joder! Cada vez que toso es como si me apuñalaran en el pecho. Ponte cómodo. Cuanto más te quejes, peor te sentirás. Oye, Vito. Gracias. Por venir a por mí. Y por estar a punto de morir. Eh, somos socios, ¿vale? Como siempre. ¡Peseguimos vehículo a la fuga! Recibido. ¡Joder! 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 No puedo ya. ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno. Vale. Al menos eso estará resuelto. ¡Ah! Muy buenas tardes. ¿Qué te ha pasado? Eh, doctor. Me han dado una paliza. Y estoy tosiendo sangre. ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí. ¿Qué? Se llama Antonio Balsamo. ¿Tony Balls? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo. No creo que pueda volver a caminar. ¿Qué? ¿Os sorprende? Tanta sangre. Tanta muerte. Es el modo de vida que habéis elegido. Un día, si os acabará la suerte, podríais ser vosotros los siguientes. Ya vale de sermones, Doc. ¿Puede atender a Joe? Sí. Pero tendrá que esperar mientras juro a Antonio. Está bien, doctor. Muy bien. Pasa. Arregla las cosas con Bruno. ¿Vale? Y Vito. Gracias. Claro. Mejórate. Ya está aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si no es así, dale like. Bye bye. Ok. Provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.